A ver, chicos, hablo cast. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo escuchó el fin de semana? Fin de semana larga, estaban todos durmiendo, digan la verdad. Ya se la jugó por la opción a favor del nuevo texto, encendió por ahí también las redes sociales, revisemos sus declaraciones, por favor. Vamos, vamos. Lo que hemos dicho siempre es que no vamos a constitucionalizar el debate del aborto. Eso está resuelto en la ley y así lo vamos a entender. Otra cosa es que busquen una mayoría política después. Pero eso será más adelante. Hoy día no lo vamos a constitucionalizar. Entonces usted lo descarta. Muchas gracias al programa Meso Central por las declaraciones del señor Castro. Oye, uno revisa un poquitito las encuestas, chicos, y uno de los temas que inclina la balancia hacia el en contra es exactamente el perder el aborto en estas tres causales. Las declaraciones de José Antonio van por ahí. O sea, recordemos que hoy día están los expertos revisando el texto, pero luego viene una comisión mixta en caso de no llegar a un acuerdo, don Pancho. Mira, tres elementos de la entrevista que tuvo el fin de semana. Hoy día está bueno para enumerar usted. Anda tres, cuatro, tres. Hoy día estamos en eso. Está como en el lado de Wittier. Me estoy poniendo cada vez más de derecha, güey. Uno, dos, tres. Está como viniera. Primero, se la juega por la opción a prueba. Y eso es una señal política tremenda porque todavía no tenemos el texto a favor. No tenemos el texto definitivo. Y eso, desde la perspectiva de una campaña que desde tres meses más es decirle a sus huestes, muchachos, nos vamos a jugar por el a favor. Y eso es una señal política tremenda. Segundo, apuesta su capital político. Algo que en su momento él y Matei no quiso hacer. Él demuestra y dice, yo sí estoy dispuesto a recaer el capital político porque entiendo que la gente que está redactando el texto constitucional está recetando mis ideas, mis intereses. Tercero, y esto es lo más importante, le mete presión a sus consejeros. Y yo creo que este es el tema más relevante. Porque como tú bien señalabas, Bárbara, el texto volvió a la comisión de expertos. Ahí tiene un representante nomás, por Panchito. Y por eso es importante explicar esta materia. Porque ahí está solamente Carlos Fontaura. De los 24, solamente uno de republicano. Y no estaba en la mesa de negociación. ¿Y qué dijeron? Véngase para acá a negociar porque usted no es uno. Usted representa a 22. Y finalmente los 22 que van a tomar la decisión son los del consejo. ¿Por qué es relevante? Porque este consejo técnico lo que va a hacer es decir proponemos modificar la norma A por tal parte. Proponemos modificar la norma 4 por esta redacción. Pero eso vuelve al consejo. Y el consejo es el que tiene que aprobar por tres quintos. Y lo que ya está aprobado, si los votos de republicanos están en contra y ellos tienen dos quintos, pueden hacer caer la norma. Y si la norma cae, queda lo que hoy día está redactado. ¿Cuál es la señal política? A nosotros nos gusta el texto que está aprobado hasta el momento. Entonces, ojo con lo que haga el comité de expertos, porque de eso va a depender que en Teno no estén los votos de republicano y Chile Vamos. Acá está claro. La derecha se está jugando por el a favor. O sea, republicano y también Chile Vamos ha dado esa misma señal. Dejemos de tapar el choque con un dedo. No estamos jugando por el a favor. Hay dos señales. Hay dos señales. Primero, la semana antes pasada fue la encuesta Blacks and Whites y ahora la encuesta Cadem. Siete puntos arriba. Siete puntos arriba por la opción. La tengo. La tenemos para moverla. Pues siga hablando nomás, don. Aquí, miren lo que nos muestra. Aquí, vamos a ir relatando. Vamos viendo la tendencia. Se la se ha dado. Cómo ha evolucionado el a favor y el en contra. Cómo ha evolucionado. A partir, yo diría, hace unos 15 días atrás, se inicia, ahí estamos más o menos por ahí por el 15 de 25 de agosto, el 1 de septiembre, comienza el ascenso fulminante de lo que es la opción a favor. Comienza a subir reiteradamente de 21 a 28% en dos semanas. Imagínate, 21 a 28% solamente en dos semanas. Y el en contra cae del 59 al 53% en dos semanas. Se puso lindo. Entonces, caramba, parece que la carrera no estaba corrida. Puso lindo. Se está poniendo entretenido para los que nos gustan estas cosas. Se está poniendo entretenido. Don Jorge Salud. Yo creo que republicano y también en parte chilevamo se entusiasmaron demasiado. Porque quiero decirles claramente que el 62% de los que rechazamos un texto constitucional que fragmentaba Chile, que lo dividía, que lo dejaba realmente en el suelo, fuimos la ciudadanía de diferente pensamiento. Nosotros con Gabriel encabezamos, ¿no es cierto?, un movimiento que se llamaba Centro Izquierda por el Rechazo. Y la gente no se escuchó. Yo quiero decirte que lo que fue emitido como diputado, 80% de rechazo. Porque la gente escucha a la gente, ¿no es cierto?, madura, que ha vivido diferentes tiempos en la política y no quiere volver a caer en el pasado. La experiencia, dice usted. La experiencia cuenta, aunque en este gobierno no cuenta nada. En fin, yo creo que se marearon un poquito con la votación, que tengan cuidado. Hay muchas cosas que como demócratas a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, meterle la mano a la urna. O sea, si tú eres candidata mañana, No, me diga eso de nuevo a mí, ya. Eres primera mayoría nacional, suponte, sacas 400.000 votos, pero resulta que tu partido no obtuvo un 5%, tú quedas fuera. Y asume una candidata o candidato con 1.000 votos. O sea, eso es meterle la mano a la urna, por favor. Eso es meterle la mano a la urna. Eso es lo que está hoy día en este texto. Y también es meterle la mano a la urna en el caso de la paridad de salida, que fue lo que perjudicó el candidato de la de Oginza. Mira, en la paridad de salida te doy mi experiencia. Señor Sutil. Yo estuve en los dos parlamentos con más mujeres en el mundo. Suecia y los Países Bajos. Holanda. Más de 40% de mujeres. Me reuní con las parlamentarias y les pregunté, bueno, ¿y cómo llegaron a esto? Deben la fórmula. Tienen una ley de cuota. Y me preguntaron, ¿qué ley de cuota? Nosotros nunca hemos tenido ley de cuota. Bueno, estuvo la comisión de Venecia y dijo que no le parecía en el fondo la paridad de salida. En Holanda, una senadora un tanto molesta, me dijo, mira, yo no estoy aquí por ser mujer. Yo estoy aquí porque me cané la confianza del electorado. Bien dicho. No más preguntas, señoría. No más preguntas. Cristian, la paz me dice que le dé la palabra a Cristian. Es muy amable. Es que Cristian trata, pero no levanta la voz. Entonces, como yo lo escucho... Tranquila. No tiene al lado. No, estamos acá al lado. Y ella que está en César. No, no, no. Nunca fue la palabra a la voz. Dale, Cristian. Yo soy un poco de que por parte de tu vida porque en el fondo las dos encuestas solamente están dando este indicador, ¿ya? Y 6-7 puntos en dos semanas de crecimiento es poco con todo el apoyo que ha habido en términos comunicacionales de esto. Mucha difusión. Ha estado Cast y todo su equipo ahí de republicanos. ¿Usted va en contra ya, don Le Pratita? No, yo siempre estuve en contra del comienzo porque a diferencia del proceso anterior, con todo lo que tuvo de malo, de pésimo, siempre yo estuve a favor de un proceso constituyente en que la gente pudiera participar. ¿Aprobaste? ¿Ah? Sí, yo aprobé, claro, y perdí, obvio. Ah, ya. Entonces el problema es que yo en este segundo proceso siento que la gente haya participado. Este es un proceso que básicamente lo tomó el Congreso, el Parlamento. Y está bien, es justo, pero bueno. Eso fue una decisión de la equidad. Pero también se eligió con sentido de manera democrática. Sí, pero democrática, pero elegido por los partidos políticos. Entonces yo un poco disquepo por eso, pero no me quita un poco de la opinión. ¿Perdona? ¿Yo fui a votar? ¿Ah? Yo fui a votar, no sé, pero todos votamos. No sé si le ponen, si le dan todo ese día. Los expertos. Ya, los expertos fueron... Elegidos. Chile, del fin del año pasado, también fue un acuerdo diseñado por el testamento político. Oiga, ¿a usted le gustaría...? Déjeme que le voy a preguntar yo, pues. Sí, dale. Mañana, no sé si estoy, ¿me entiende o no? Oiga, déjeme hacer preguntas hoy día, pues. Ya. Oiga, don Cristiano. Sí. ¿Usted ahora está en contra, entonces? Yo, indistintamente de lo que pasa con el contenido de la constitución política, por lo que señalaba antes, estoy en contra. Ya. Pero no por lo que está pasando ahora, sino como se constituyó este proceso, a través del acuerdo por Chile, que de alguna forma, insisto, y reitero el punto, desconoce... ¿Ya, pero usted iría por un tercer proceso, entonces? Yo creo que es un tema que tiene que terminar, la gente está cansada, así lo indican las encuestas. Muy de acuerdo, don Cristiano. Muy de acuerdo. Hay que cerrar este punto, sería cerrado antes, ojalá que se cierre ahora, en el corto plazo, con todo lo que viene ahora. Con la constitución del 80, 2005, Pinochet, 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 Lago. Exacto, hasta que venga un momento político, de mayor racionalidad. O sea, ¿se quedaría con esta constitución vigente? Sí, con la irracionalidad también. No, os mire, yo creo que... Porque este nació de la irracionalidad, entonces también, ojo, porque creo que, en el punto... Estoy de acuerdo contigo, Cristian, en lo conceptual. No, el concepto... No, el concepto... No, el concepto... Está bien, está bien. Hay parte que te salta, hay que aprobaste, hay que aprobaste el texto anterior, que este no te gustó, que en este hubo un consejo de expertos que se eligió por el Congreso, Congreso que es legítimamente ciudadano porque es electo por el pueblo, pero al mismo tiempo tuvimos consejeros electos, 50, que se eligieron por... Democráticamente también. Democráticamente. Hasta ahí bien, pero debo decirte dos cosas. O sea, primero, ese aumento no es un aumento en tres semanas... De dos semanas. De más de seis puntos. Es de siete puntos y creo que no es poco. Sí, pero perdona. Creo que se revirtió... Pero perdona. Déjame terminar. Es la blanca white. Te escuché con atención. Creo que se revierte la tendencia. Creo que se revierte la tendencia. Y en segundo lugar, como te gustan algunas partes, algunas no, lo que yo creo es que lo que puede ocurrir aquí, y sumándome a lo que decía muy bien mi querido correligionario demócrata, Jorge Tarut, hay cosas que nosotros estamos buscando un acuerdo porque nos parece que el texto aún no está acabado. No está ni cerca, está acabado. Y por lo tanto, estamos... A esta hora, nuestro vicepresidente Matías Wócar está tratando de trabajar una negociación con mucho más gente para tratar de llegar a un acuerdo lo más amplio posible. Están negociando los jefes de partidos. Ahora, ojo, ojo, ojo. Decir una cosa, pero sí es evidente, son los que tienen representación. Para eso están los partidos políticos. Si no les demamos a la democracia, el problema es que... Hay gente que le gusta la democracia a veces nomás, pero cuando pierden, no les gusta. Entonces, yo voy a tomar un punto de lo que decía Cristian. Cristian decía, si no nos quedamos con la constitución del 80 y esto se cierra, de acuerdo, de acuerdo, se cierra la constitución del 80. Y esperar otro momento político. Y es ahí donde... Ahí es donde tenemos problemas. Y ahí es donde creo que Cristian hizo un punto donde discrepo. Él dice, buscar otro momento de mayor racionalidad política. Generalmente, los momentos de cambio constitucional no se dan en momentos de mayor racionalidad política. O sea, de hecho, es semana de... Se producen, y emanan, de una crisis o de un conflicto político. Eso más o menos la historia nos dice que es así. A 1833, 1891, 1925, Chile cada 50 años tiene una revolución o tiene una revuelta lo suficientemente fuerte. Entonces, yo creo que no detrás de Cristian. Pero sí de ciertos sectores, yo lo he dicho aquí, esta idea de no cerrar es un replie táctico porque la próxima vez que vuelvan el momento no va a ser racional. Va a ser más irracional y lo que se va a pedir va a ser más irracional que lo que se pidió en el texto que rechazamos el 4 de septiembre. Solo eso. Voy con usted, don Jorge Arte. Usted estuvo por... O sea, perdón, don Eduardo, estuvo por ahí usted también haciendo declaraciones, un video con Hugo Gutiérrez donde ya decía que estaba en contra de este texto que no se ha terminado de escribir. Está en fase 2, digamos. Bueno, yo estoy en contra y nosotros estamos en contra de todo el proceso. Más aún, consideramos que esto es como ya el fracaso absoluto, el momento último de lo que significó colocar esta camisa de fuerza que fue la cocina del 15 de noviembre de 2019, este acuerdo por la paz, etcétera, etcétera, que nos obligó a un camino de ir desmontando toda la reivindicación política fundamental que estuvo planteado en esa movilización de octubre. una de ellas, la principal es la de Asamblea Constituyente Nueva Constitución. ¿Viste? Eso se fue desmontado. ¿Usted quiere insistir con eso? Eso lo va a insistir porque fue la bandera, fue la bandera, me permite, fue la bandera que levantamos en la mayoría. Ahora vamos, 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 por favor, pero deja, deja opinar, puede estar equivocado, no importa, le puedo estar equivocado, pero vamos, vamos, por favor, por favor, si no están, ellos están todos los días, están todos los días, déjalos que también. Yo lo voy a invitar más seguido, pero ojalá sea cierto y que también continúes tú. Ojalá que no, no lo digas, me toca a mí, por favor, pero ahí tenemos, ahora bien, no te quepan a la menor duda, ya, que este es, todo el proceso va a ser rechazado, porque cuando la gente votó, rechazo la vez pasada, no era por estar de acuerdo con la posición de la derecha o de la izquierda, sino que porque se unió, ¿no?, la imagen del gobierno de Boric, ¿no?, a la prueba, desgraciadamente, y ese hecho perjudicó indiscutiblemente a la prueba, ¿por qué?, porque el gobierno de Boric no es un gobierno que estaba, como se llama, ni validado por la gente. Por eso te estoy diciendo, pero te lo acabo de decir, ese hecho, ese hecho fue fatal. ¿Pero el texto era bueno o era malo? El texto tenía algunos aspectos buenos. ¿Alguno? Por ejemplo, ¿entonces había que rechazarlo? Por ejemplo, la libertad, la libertad de negociación colectiva que no está presente en el actual texto que entregaron. Al contrario, prácticamente las huelgas están prohibidas hoy día. ¿Ya? ¿En el texto eso es verdad? Léetelo bien. ¿Cómo? Te lo puedo ver. Mira, te lo puedo decir. Sí, no pueden negociar los empleados municipales, empleados públicos, en la salud. Pero espera, pero espera, pero permíteme, permíteme. Todos aquellos que pongan en peligro la infraestructura crítica, otro, lo que pongan en peligro, no se puede hoy día. Pero espera, pero lo que pongan en peligro la economía del país, es decir, la minería, la pesca, la agricultura, nadie va a poder negociar, porque eso tiene que ver con la economía del país. una cosa es negociar y otra cosa es hacer huelga. Prohíben el derecho a huelga. ¿Dónde dicen? Pero eso lo prohíben de hecho. Cuando tú dices que todo aquello que ponga en peligro el desolvimiento económico, entonces, ¿de qué estás hablando? Para mi solo los otros. A ese nivel. Yo lo que necesito aquí es... Además de otras cosas que plantea, como se llama, como se llama, en género, llamado proyecto, ¿ya? Realmente, que no hacen posible. Pero lo principal... Pero don Eduardo, mire, lo que yo necesito porque lo han interrumpido. Es que mira, lo principal es que de cualquier manera nosotros vamos a rechazar, Chile va a votar en contra y en ese momento todos, desde la izquierda hidropónica que no tiene raíces, ¿ya? Esa izquierda que está en el gobierno hoy día hasta la Vía Frente Amplio y toda esa gente. Una parte de ellos de la dirección donde está la Camila Vallejo y toda esa gente también. ¿Hidropónica también esa gente? Y ustedes, y ustedes van a quedar también en su verdadero nicho que han tenido siempre, que han tenido siempre. Van a tener su verdadero nicho los republicanos y ahí van a estar... Oiga... Ahora, los demócratas no sé qué va a pasar porque vamos a ver cómo va la historia. Oiga, pero usted... Vamos a ver cómo va la historia con los demócratas. Yo lo que necesito, los dejo a todos muteados, a todos callados, a todos callados porque... Todos los esfuerzos posibles para que tengamos una buena constitución. Si republicano boicotea, bueno, tendremos que tomar una decisión. Oiga, pero yo lo que quiero saber, usted me dice, don Eduardo, que en caso de que esta cuestión no se resuelva, que se rechace este texto que gane el en contra. ¿Usted va a continuar buscando una asamblea constituyente para ir a un tercer proceso? Nuestra alternativa fue que seamos minoría en un momento, eso no es un drama. Ya vamos a seguir planteando porque consideramos que lo es correcto. Un texto constitucional debe estar escrito indiscutiblemente con la participación del pueblo, de las organizaciones sociales, de todas, incluidas las fuerzas armadas. Cuando digo todo, es todo. Y esto está ausente indiscutiblemente porque son equipos de expertos, son equipos de gente muy entendida. O sea, a través de una nueva asamblea constituyente. A través de lo que nunca ha existido en Chile, una asamblea constituyente originaria con participación popular. ¿Perdón? ¿Pero la asamblea fue así? No, 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 no. Eso no fue una asamblea constituyente. ¿Cómo que no? Yo estuve ahí, le cuento. Yo estuve ahí. No, 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 pero eso no fue una asamblea constituyente. ¿Pero cómo se constituye? ¿Tu asamblea perfecta? No, no, no. ¿Pero tu asamblea perfecta cómo se hace? Mira, para nosotros una asamblea constituyente significa que las fuerzas vivas del país elijan sus representantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Las fuerzas vivas. Por ejemplo, el colegio de profesores el colegio de profesores elegirá las fuerzas vivas era lo mismo que va a la dictadura. Bueno, dale, dale. No, pero es que no. Ya elegirá su representante. ¿Gremialismo? Pero no había un candidato de... No fue candidato el ex... El ex presidente del colegio de profesores fue candidato constituyente y no salió electo. ¿O estoy loca? No, no, mira, no juegues con la palabra, amigo. La fuerza es viva que a ti te convenga. No juegues, no juegues con la palabra. Chicos, todos callados, todos en silencio.